La gran diferencia con años anteriores de sequía es que esta es una sequía acumulada, es decir, no es tan importante que llueva o no llueva, lo que pasa es que cualquier lluvia que caiga el perfil está absolutamente seco y lo absorbe inmediatamente, entonces no se puede mantener prácticamente el agua en el suelo. Y por otro lado, los cultivos que ya están implantados sufren un fenómeno fisiológico que se llama estrés, estrés por falta de agua y altas temperaturas y cuando ocurre este fenómeno a las plagas hay que tratarlas de otra manera. Las plagas son mucho más agresivas en el sentido de que el cultivo trata de defenderse a sí mismo de la falta de agua y altas temperaturas, entonces tiene mecanismos para poder sobrevivir como son el cierre de estomas, el hecho de abrir los foliolos más tarde, esto favorece la colonización de algunas plagas como la oruga bolillera y ya no es, digamos, lo normal que uno la puede ver sobre las hojas la oruga bolillera, está metida adentro de los foliolos que están cerrados y el peor daño que puede hacer es romper la dominancia, es decir, romperle a las hojas el tallo principal de crecimiento sobre donde se expresa el mayor rendimiento. Cuando el brote está cortado ya el rendimiento es menor, por lo tanto hay que acostumbrarse a que en épocas de sequía con plantas estresadas no hay que darle soga a la oruga bolillera, una por metro cuadrado ya está bajando rendimiento, por lo tanto el monitoreo, que no es el normal, hay que agacharse y abrir los brotes, porque la oruga está dentro de los brotes. La plaga más importante a tener en cuenta va a ser bolillera en las primeras etapas, entre B2 y B5, pero hay plagas que con plantas estresadas se alimentan muy bien, tienen su alimento preferido, que es mucho más soluble, que la planta no crea grandes moléculas como proteínas. Entonces, trips y arañuelas son dos plagas que van a estar presentes, que normalmente se asocian a sequía, está bien, pero en realidad es por el alimento, es por la planta estresada que están ahí. Entonces, sobre todo los trips adultos que sacan superficies fotosintéticas en las primeras etapas, la única forma es prevenirlo. No hay forma de hacer tratamiento sobre trips adultos porque no se gana nada, hay que estarlos esperando con el producto puesto en la planta. Monitorear es la clave para este año de sequía. Oruga bolillera con menos de una por metro lineal ya tenemos que estar previniendo. Con trips es muy difícil porque los trips van y vienen, lo que nos va a indicar es lo mismo que una enfermedad, el raspado en las hojas, cuánta superficie estamos perdiendo de fotosíntesis y eso nos va a indicar, digamos, el tratamiento o no. Y en arañuelas los tratamientos se hacen hasta antes de que empiece a hacer tela. Cuando ya hace tela, ya es tarde. Sí hay que hacer los tratamientos, pero ya no vamos a tener la misma efectividad. Entonces, vigilar a las plantas que no estén empezando a producir tela en las arañuelas, esa sería la prevención para estas tres plagas de sequía. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.